¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy reventado, ¿eh? Etapa 2 de la Skoda Titan Desert Almería. Ya estamos en este Hollywood Western en medio del desierto de Almería, que es donde se grababa el bueno, el feo, el malo y el tonto. El tonto soy yo. Y el globero también. Pero, hostia, hoy etapa muy guapa. Es solo la etapa 2, pero ya llevamos tres días. El primer día hubo una etapa prólogo, que ya sabéis que, como en todas las carreras, la Moni y el Jabalí, que quiero decir, el gafe soy yo, se tienen que perder. Hubo liada gorda. Empezamos etapa prólogo. Ya estamos en marcha. Camarita lista. ¿Por ahí? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Qué liada, tío! ¿Lo veis por aquí o qué? Yo pienso que sí. Yo pienso que no, no hay ni siquiera marcas de bicis, de ruedas. Primera liada, porque realmente por aquí es que no viene nadie. Claro, el tema es que al haberla liado tanto en la etapa prólogo, salimos en el cajón 5, en el último cajón, y tuvimos que ir remontando, remontando, remontando. Remontamos toda la etapa y en los, ayer eran al 107, pues en los últimos 20 kilómetros que pensábamos que era llano, habían los putos bancos de arena ramblas, que esos 20 kilómetros acabaron siendo dos horas de sufrimiento de los locos. ¡Vamos! Música Tú, para los que decís que en el desierto de Almería no hay arena La Maracan va para Emirat Y mira, mira, esto es el cruzado Siempre que me preguntáis, ¿dónde está la aparición del cruzado? Aquí, bueno, entonces Después de estas dos primeras liadas O liada más remontada Hoy ya, en lugar del cajón 5, salíamos en el cajón 3 Entonces, hoy hemos podido salir más cerca De las 5 o 6 Hay como 6 parejas De los andaluces Que son muy pros Que están muy fuertes Que son cada uno campeón de su región Tal, no sé qué Y que se van dando palos entre ellos Entonces, hoy ya durante toda la primera parte de la carrera Hemos podido ir con ellos Hasta que hemos llegado Al primer portarraco Que creo que eran como 20 kilómetros ¡Suscríbete! 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 El porto ha sido duro Eran muchos kilómetros Era un puerto muy duro Y la gente iba muy fuerte Entonces, De esos 20 Yo creo que los primeros 10 kilómetros más o menos he tirado de jamón pero ha llegado un momento que decía iba viendo que hay poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco se iban escapando pero bueno aún así hemos aguantado el tipo y después yo creo que el momento no sé si donde más hemos remontado pero donde mejor lo hemos pasado aún con la rígida y aún con unos suelos de putos locos son en las bajadas que venían en la bajada la verdad es que hemos pillado un poco más de tráfico del esperado porque bueno no íbamos alante alante del todo y se nos había colado un grupo en medio y ahí hemos pillado pues un poco de tráfico que no hemos podido remontar o tirar todo lo que habríamos tirado aún así lo hemos disfrutado mucho creo que hemos ido avanzando bastante hemos pillado a dos de las parejas que teníamos por delante y en ese momento ha sido como venga va aquí como venía luego un poco de llaneo porque yo para subir soy gordo para bajar soy tengo que decir una cosa para ir con la rígida la verdad es que me sentió como adelantando a peña y tal entonces me imagino que habré aprendido pero digamos que bajar tampoco es que sea ni no shooter pero a la hora de llanear como tengo jamones gordos pues ahí es cuando le das un poquito más también no entonces el final de etapa yo creo que eran como 25 kilómetros venían unos repechones que cuando venía el repechón hostia yo lloraba pero en la parte de llanear entre ramblas llaneos y partes así ahí era como venga va a remontar a remontar a remontar así que ahí hemos apretado bastante las imágenes que vais viendo es justamente de esa de ese rato que yo creo que lo pudimos disfrutar apretar remontar acercarnos a ese top 3 que está lejos pero bueno que aún así pues te sientes ahí como como bueno pues que como que lo estás compitiendo y ojo cuidado mañana nos vienen kilómetros no recuerdo creo que son 116 y la etapa inicialmente eran 2300 y nos han mandado un mail de la organización el día antes de venir para que ya no tengas tiempo de desdecirte que de esos 2300 me imagino que por algún tema de permisos o algo había pasado a dos mil 770 metros de desnivel o sea que si hoy me duelen las patas porque os digo o sea llaneo yo me lo paso muy bien porque puedo ahí apretar bajando disfruto en las partes de cuando vienen cuando vienen subidas entonces mañana es beléfique creo que son como 30 kilómetros de puerto así que bueno será cuestión de ahora recuperar bien pum 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 y aquí abajo link twitch 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 estamos emitiendo todo en directo tela lo he hecho bien más o menos despedido voy a preguntar para ir si necesitan streamers o ciclistas o gordos o tiktokers no gordos 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 venga vamos pues ya tú dale like al vídeo hombre que nos lo estamos currando mucho vamos pues ya